¿Cómo entender el cierre de la compuerta en el proyecto hidroeléctrico Ituango? De manera sorpresiva, EPM tomó la decisión de cerrar la única compuerta que conectaba directamente al río Hacauca con la casa de máquinas en el proyecto. La decisión fue tomada en la tarde de este lunes y la operación se realizó en el transcurso de este martes. Inició a las 12 y 19 de la tarde cuando el caudal de descargadas que salía directamente por la casa de máquinas estaba en 465 metros cúbicos por segundo. A las 12 y 45 esta operación que era adelantada por 7 expertos de EPM ya estaba en un 50% y el nivel del embalse en la represa iba aumentando de manera paulatina. A las 1 y 16 de la tarde el porcentaje de avance llegó al 100% y el nivel del agua de descarga en la casa de máquinas había disminuido 268 metros cúbicos por segundo. Un minuto después de finalizar esta maniobra un helicóptero tipo Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana se desplazó hasta el sitio donde se estaba realizando esta operación, donde los 7 expertos estaban realizando este cierre de la compuerta. Allí en solo 55 segundos este helicóptero evacuó a los 7 trabajadores y los llevó directamente a una zona segura cerca al proyecto hidroeléctrico. Según EPM esta maniobra se realizó de manera exitosa pues no hubo accidentes ni hubo contratiempos frente a esta operación. Luego del cierre de esta compuerta el nivel del río Aguasabajo en el sector del corregimiento de Puerto Valdivia ya estaba en 55 metros cúbicos por segundo. Estos tres días siguientes son críticos para las comunidades Aguasabajo de Hidroituango, especialmente para el medio ambiente que se encuentra en esa zona del proyecto hidroeléctrico. Al eliminar este paso de agua en el sector de la caza de máquinas se estaría eliminando uno de los factores de riesgo que se planteó directamente desde EPM desde el inicio de esta contingencia.